El partido ha estado condicionado por el estado del terreno de juego, que aparentemente no estaba en las mejores condiciones, pero una vez que te metías dentro, bueno, pues lo de siempre, ya lo conocía cuando he estado aquí, mucho barro, los jugadores no se mantenían demasiado bien en pie, era difícil poder circular el balón porque ha sido un partido de muchísima intensidad, eso sí que lo sabíamos, y bueno, en cuanto a juego, pues quizás no ha sido un partido demasiado brillante, pero sí que ha existido esa intensidad, todos los goles han llegado en estrategia, y bueno, creo que quizás hoy no hemos podido llevar algo más, pero al final cuentan los goles y ellos han metido dos y nosotros hemos metido uno. ¿Del Sevilla Atlético? ¿Del Sevilla Atlético? ¿El próximo encuentro? ¿El Sevilla Atlético? Sí, bueno, los chavales, pues fíjate hoy han ganado 4-0, jugadores de muchísima calidad, que su objetivo es el de subir a primera división e intentar alcanzar esa división, pues como todos los filiales, depende un poco del día en el que te lo encuentres, son equipos que si los dejas que jueguen tranquilos, si no les presionas, si los dejas que estén sin ninguna presión, pues te pueden formar el pique a toste, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo, la verdad, del Sevilla Atlético… Sí, bueno, habíamos hablado en el descanso que si éramos capaces de igualar el marcador había mucha posibilidad de poder ganar el partido, porque bueno, el golpe anímico después de tantas derrotas el cacereño pues lo podía acusar. Yo creo que una vez que conseguimos el empate el equipo estaba bien y parecía que podía llegar, sobre todo en jugada de estrategia, porque hemos sacado muchos córners, creo que hemos sacado ocho córners en el segundo tiempo y se veía cada vez que sacamos un córner se veía que creábamos peligro, pero no hemos sido capaces. Después ha llegado la jugada del penalti, que es verdad que es una jugada desgraciada, ¿no? Se duerme un poco nuestra defensa, pero bueno, la semana anterior nos dio el primer gol, el ganar el partido y hoy pues nos ha costado el penalti y nos ha costado el partido, pero bueno, partido igualado en cuanto a intensidad, muchas ganas, no brillante como digo, pero bueno. No, yo creo que el partido por todo, ¿no? Porque la situación no es buena, después de tantas derrotas pues evidentemente eso lo acusa el jugador por el estado del terreno de juego. Sí, me esperaba un partido de esta manera, además televisado, con lo cual todos los jugadores están un poquito más motivados, mucha tensión. Sí, hemos tratado al principio de querer tener un poquito más el balón, de intentar circular, de que nuestros laterales subiesen más, pero nos hemos dado cuenta de que, bueno, que ellos han salido con intensidad, no nos lo permitían, estaban muy encima, costaba mucho tiempo el controlar un balón, levantar la cabeza y pasarla, y en ese tramo de tiempo pues te robaban el balón, entonces al final lo que el jugador se siente, pues bueno, más protegido es jugando un fútbol un poquito más directo y buscar la segunda jugada. Creo que además de mucho peligro se percibía ese peligro cada vez que jugamos balones a sus espaldas y demás, y con la entrada de Carlos incluso pues ganando muchos balones de juego aéreo, y creo que ahí le hemos incomodado bastante, ¿no? Pero bueno, no ha sido suficiente. Bueno, yo he venido centrado con mi equipo y venía a ganar el partido evidentemente porque yo le tengo cariño al cacereño, son muchos años los que he estado aquí como jugador y segundo y después como primer entrenador, pero yo venía con él villanovense, venía con, bueno, preparaba el partido para intentar ganar, como a todo sitio, ¿eh? Como a todo sitio. Especial en ese sentido, bueno, poco triste a lo mejor porque tampoco ves mucha gente en las gradas, ves un poco desolado el panorama, pero bueno, pero bien. ¿Qué golazo no fue yo? La verdad es que sí que han sido el primer gol. Todavía hemos hablado, además, hemos puesto algún recorte. Cuidado con Toni que la pega bien. Bueno, pues, está metido un golazo por la misma escuadra. Y después, bueno, fíjate, el nuestro también ha sido un buen gol. Ha sido un buen gol de córner directo. Y después el penalti, ¿no? Ha habido alguna ocasión que hemos tenido, como el cabezazo de Juona o como una mano que ha sacado muy buena de Nucho en una falta lateral que también se colaba para adentro. Bueno, han sido buenos goles, pero nos vamos a jodir. Bueno, la segunda parte supongo porque también en gran medida porque, bueno, ellos llevan por delante en el marcador y, bueno, esa ansiedad quizás de querer mantener ese resultado. Nosotros nos teníamos que tirar más arriba. Y el primer tiempo sí que estoy de acuerdo de que creo que nosotros hemos salido muy bien, muy concentrados. Quizás los últimos minutos del primer tiempo, bueno, hemos dejado de hacer las cosas que nos estaban saliendo bien y que tenemos bastante controlado el partido. Pero aquí no se trata de… Tú puedes dominar 80 minutos y 10 minutos estar… Que además aquí en Cáceres creo que eso ha ocurrido en algún partido. Te despistas en 10 minutos y te ganan. Bueno, el equipo siempre ha dado la cara. Quiero decir, hoy hemos perdido el partido por algún error que hemos cometido, evidentemente. Cuando fallamos, fallamos todos. Pero yo en cuanto a comportamiento, intensidad, las ganas del equipo no le puedo poner ningún reproche a mis jugadores. En todos los partidos siempre han dado la cara. Creo que la imagen ha sido buena. Una vez jugando mejor, otra vez jugando peor. Creo que el equipo además se ha adaptado bastante bien a las condiciones del campo. Yo estoy contento del trabajo que está haciendo el equipo. Nuestro objetivo al final de temporada tiene que ser el de salvarnos y este debe ser el camino, el que llevamos hasta el momento. Yo creo que el equipo está dando una buena imagen. Nuestro objetivo es sumar lo antes posible esos 45 o 46 puntos que son los que te dan la salvación. Y en ese sentido yo estoy contento. ¿No has querido realizar con Anso? No, no. Anso, tal y como estaba el campo y que todavía no estaba bien al 100%, es preferible dejarlo un ese momento más. Era un partido que yo intuía que iba a ser de mucho contacto y iba a ser complicado.